Música Hola, en este tutorial te enseño como hacer una tarjeta estrella como esta Música El material es el siguiente Cartulina, del color que prefieras Las bases de triángulos descargables de Crafting Geek Tijeras Lápiz y borrador Un objeto para marcar el doblez Música Para decorar, papel deco O fotografías o stickers Pegamento en barra Rotuladores Perforadoras de figuritas y regla Música Ahora vamos paso a paso De las bases triangulares, selecciona la figura del tamaño que prefieras y córtala Luego toma la cartulina Observa el triángulo base La media de cada uno de sus lados es la misma Eso quiere decir que es un triángulo equilátero que puedes utilizar sobre cualquiera de sus lados sin problema Acomoda la cartulina dejando espacio al lado derecho, izquierdo e inferior Y traza el contorno Cuando tengas la figura lista Traza un triángulo igual a cada lado de este triángulo Empecemos con el lado derecho Alinea la figura triangular base Y marca el contorno Música Luego acomodala del lado izquierdo Y ya que está alineado También marcamos el contorno Música Ya para terminar Solo marcamos el triángulo en la línea inferior Tendrás una figura como esta Toma las tijeras y córtala Música Acomoda la regla en el triángulo superior según el tamaño del triángulo Si tienes el triángulo de 10 centímetros como yo Haz marcas a ambos lados a los 3 centímetros Si no, utiliza las otras medidas Luego une ambas marcas con una línea recta Música Y tendrás dos líneas como estas Haz lo mismo en los otros dos triángulos Música Tu figura deberá de lucir así Hay que marcar dobleces sobre cada una de las líneas Es más fácil hacer los dobleces Cuando marcas primero con un objeto con punta redondeada Haz el primer doblez hacia afuera Y el segundo hacia adentro Lo mismo para los otros dos triángulos Tendrás algo así Extiende la figura y con el borrador quita los restos del lápiz Música Antes de continuar hay que probar que la tarjeta cierre correctamente Dobla hacia adentro así Y mete el último doblez por debajo del triángulo De la izquierda y por encima del de la derecha Empuja hacia el centro Y listo, deberá de cerrar así Vuelve el abrir Y ahora sí, empezaremos a decorar la parte de aquí Usa papel de eco, fotografías, stickers, rotuladores O cualquier otra cosa que se te ocurra Música Ya que tengas tu decoración tan sencilla o extravagante como quieras Cierra la tarjeta Música Ahora sí, ya la puedes regalar Listo, terminamos Espero que este tutorial te haya gustado Recuerda suscribirte Y compartir este video con tus amigos Crafting Geek, más fácil Mira, otras ideas de Crafting Geek Música Música Música